Ariel, para todo golf, ¿en Europa llueve tanto como acá? Sí, en Europa llueve mucho, llueve mucho, sí, la verdad que casi todas las semanas hay algún día que llueve. ¿Habías preparado una estrategia del último día con lluvia o venías bien? No, esas cosas no sé si se preparan, uno arranca como todos los días y bueno, te vas adaptando de acuerdo a cómo se va poniendo el tiempo, que a veces hay viento, que a veces hay lluvia, es medio complicado hacer una estrategia porque por ahí siempre termina dependiendo de cómo estás ese día, para pegar y todo. Pero jugaste muy parejo, sacando el día de la lluvia. Sí, sí, la verdad que jugué parejo, estaba pegándole bien y bueno, hoy había arrancado bastante bien también, así que contento por haber ganado. ¿Te volvés a Europa, Ariel, ahora? No, 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 este año me voy a quedar por acá, me parece que me va a venir bien, así que por ahí más adelante sí, por ahora no. Bueno, digamos que si te vas a ganar a Argentina, ganar uno de los torneos más importantes que tiene Argentina es buen comienzo de año. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cómo encontrás de la cancha? Bien, un poquito seca como suele estar en todos lados, pero bien, me imagino que le habrán presentado lo mejor que se puede presentar en un campo, así que la verdad que está complicado con el tema del agua, así que la cancha la vi bien. ¿La próxima actividad tuya cuál es? Por ahí voy a Venezuela en la próxima semana. Bueno, gracias por venir a Blanca, un abrazo a los todos y felicitaciones. Muchas gracias.